... ... En la fecha, ahora 16.45, 17 aproximadamente, a 500 metros hacia el norte, el acceso norte de la ciudad de Famayá, hubo un accidente de tránsito con dos víctimas fatales, lamentablemente. Un camión Scania, que era conducido por una persona del sexo masculino, mayor edad de la ciudad de Famayá, y que lo hacía de norte a sur, impactó con una camioneta Ford F-100 que se trasladaba de sur a norte, o sea, en el sentido contrario. Chocaron de frente y, a consecuencia del impacto, fallecieron dos integrantes de la familia Miranda. Juan Carlos Miranda, de 22 años, que era el conductor de la camioneta, y Leonardo Gustavo Miranda, de 45. Hay un tercer joven, Marco Manuel Miranda, de 14, todos los domicilios de Lule, que se encuentra fuera de peligro, en el hospital Padilla, presenta una luxofratura al hombro derecho. En este momento estamos trabajando en rescatar los cuerpos, que todavía se encuentran dentro de la camioneta. Interviene la doctora Targa, caro de la fiscal de la instrucción de la primera nominación del centro judicial Montero. ¿El conductor se encuentra detenido en este momento? El conductor se encuentra demorado a disposición de la justicia para que realicen las pericias legales del caso.